Te vamos a explicar de forma rápida y concisa qué significa cada una de las letras que ves en los distintos objetivos de Fuji para que conozcas su nomenclatura y sepas sobre todo diferenciar qué es lo que los distingue a unos y a otros. Bueno, si has mirado el catálogo de objetivos de Fuji habrás visto que a la hora de elegir un modelo en particular bueno, hay una serie de datos que nos dicen en su nombre. Datos que en principio no son nada sencillos de entender al menos hasta que no conoces qué significa cada una de esas nomenclaturas que puedes estar viendo. Algunos valores lógicamente son los habituales como por ejemplo lo que es la distancia focal o el rango de distancia focal y la apertura. Esos valores que se miden en milímetros y en el valor f. Pero luego hay otros como XF, XC y alguno que otro más que te puede generar cierta, bueno, cierta confusión. Así que vamos a ir por parte. XF. Estos son los objetivos de más alta calidad que fabrica Fuji para sus cámaras con sensores APS-C. Materiales de gran calidad, todo el interior es de vidrio y son pues eso, objetivos premium para ofrecerte la mejor calidad de imagen tanto en foto como en vídeo. Luego está la gama XC. Estos también están diseñados para las cámaras con sensores. Sensor APS-C pero los materiales no son tan premium. Normalmente suele ser plástico lo que tiene la ventaja de que son objetivos mucho más ligeros pero también tenemos la contrapartida de que suelen ser objetivos menos luminosos con una apertura menor. Y luego están los objetivos de la serie GF que están pensados para las cámaras de formato medio. Son objetivos de gran calidad en todos los sentidos y sin duda alguna, bueno, la apuesta segura para estas cámaras que ofrecen tanto a nivel de calidad visual. Hasta aquí todo claro, pero luego hay una serie de nomenclaturas que nos ayudan a conocer las características especiales de cada uno de estos objetivos. R. Indica que el objetivo tiene un anillo de apertura manual. WR. Objetivos diseñados para resistir a la intemperie. LM. Son los objetivos que utilizan un motor lineal para un enfoque más rápido y preciso. Y OIS. Objetivos con estabilización óptica. De esta forma ya tienes toda la información para saber distinguir un objetivo u otro dentro del catálogo de objetivos de Fugifil. Pudiendo por ejemplo, en este caso, saber que se trata de un objetivo XF con materiales premium, con un rango que va desde los 16 a los 80 milímetros, con una apertura máxima f.4, con anillo de apertura manual, estabilizador óptico y preparado para resistir condiciones climáticas adversas. Así que espero que te haya resultado útil este vídeo y que ahora sepas un poquito más acerca de los objetivos de Fuji y de Fuji en particular. ¡Gracias!